Una situación de emergencia se ha desatado en la cuenca del río Sogamoso, afectando gravemente a las comunidades campesinas y pesqueras luego de que la empresa Isagen abriera de manera simultánea las cuatro compuertas de la represa. El impacto de la liberación repentina de agua ha sido devastadora para agricultores de la región, quienes ahora enfrentan la pérdida total de sus cultivos, campos de maíz, plátano y yuca, que representan tanto el sustento económico como la base alimentaria de muchas familias quedaron sumergidos. Según el concejal Sefrino Garay, el daño también ha sido extremo para los pescadores de la región, quienes ven cómo en el río ha sido imposible las faenas de pesca. Daniel, perdón. Aguas abajo de la presa hay nueve puertos pesqueros. Ahí hay una afectación, ellos deberían de haber contemplado desde la construcción, desde la construcción, ellos deberían haber contemplado una ayuda para los pescadores cuando esté abierta con puertas. Ahí como está el río, yo lo voy a decir, ahí abajo casi de la boca la payó ayer, me atravesé, la canoa de sobricada común, estuvo tremendo la sacada porque se hace mucho machal, el pescador no puede realizar su faena. Ante la crisis, Sefrino Garay ha propuesto medidas inmediatas de largo plazo, como la construcción del dique veranos y una infraestructura que permita conservar agua en las ciénagas durante las temporadas secas y proteger a las comunidades en situaciones de inundación.